¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión con un nuevo video de tips. Anteriormente yo ya había hecho un video de ganar más bateas de escopeta, más sin embargo han cambiado las dinámicas y hay algunas cositas que pueden adaptarse mejor. Es por eso que traigo este video el día de hoy. Así que sobre todo quiero que sepan que esto es práctica y tener una sensibilidad que se ajuste perfecto a ti. Pero no te preocupes amigo, Pato te tiene cubierto. En la descripción tienes un video de cómo encontrar tu sensibilidad perfecta y también una isla de puntería hecha por mí. Así que pues tienes todo lo necesario para ser un crack de la escopeta. Si sigues estos consejos y aparte practicas mucho, te vas a ser un crack de la vida diaria. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Qué ha cambiado Pato? Pues básicamente las distancias entre escopetas y hay un uso nuevo que le podemos dar también a esta escopeta. Hablando de términos de la hitbox que vamos a ver un poquito más adelante. Pero voy a tomar algunos de los consejos que ya he dado anteriormente para las personitas que son nuevas en el canal y también que voy a adaptar como a lo nuevo que hay. Así que bueno, primero que nada, les voy a enseñar a atacar con cobertura con su escopeta. Como sabemos, esta escopeta ya puede volar cabezas desde 10 metros de distancia y te sigue dando hechos de 50 a una distancia enorme. Entonces, bueno Pato, ¿qué me recomiendas para esto? Muy fácil amiguito. Primero que nada, no saltes. Deja de saltar. A continuación les voy a enseñar después un video o un clip de cómo vamos a atacar ya de cerca, batalla de 50-50. Pero primero les quiero enseñar esto de atacar con cobertura. Cuando tú estés en una situación con una pared y una escalera, que creo que en cada partida estamos así, vas a hacer esto. El famoso pick shot que es de dispararte mientras te agachas y así tu cabeza nunca está a tiro. Casi casi es tener la cobertura todo el tiempo. Como pudieron ver, en ningún momento estoy comprometiendo mi cabeza y todo el tiempo estoy atacando rápido. Y regreso luego luego para la cobertura. ¿Cómo se hace esto Pato? Muy fácil. Te vas a poner en la orilla de tu rampa, calcula más o menos la distancia como se ve en el video. Y después vas a apretar tu botón de saltar y el de agachado a la vez. Y como puedes ver se va a hacer este movimiento súper rápido. Entonces, cuando subas disparas y te vuelves a agachar. Subes y te agachas, subes, disparas, te agachas, subes, disparas, te agachas. Es realmente eso, es un bucle. Ahora Pato, ¿qué pasa si no nada más mejor le aprieto el botón de agachado? No, es mejor con esta combinación de botones que te digo, aprietas el de saltar y agachar a la vez. Porque te va a subir y bajar rapidísimo. En cambio, si nada más le picas el de agachar, pues va a tener como un delay y va a ser un poco más lento. También, algo que les recomiendo es que se muevan mientras hacen esto para que no sean predecibles. Porque si ya sabe el enemigo por dónde va a salir su cabeza, puede que se traguen un tiro crítico. Entonces, lo que pueden hacer es disparar desde aquí, desde la orilla de la rampa. Y después se pasan un poquito abajo y le dan por un lado de la rampa. ¿Saben a lo que me refiero? Te tienes que estar moviendo para no ser predecible. Esa es la clave para ganar más bateas de escopeta. Dejar de ser predecible, porque si no, tu enemigo va a estar cazándote la cabeza. Entonces, si tú sales por lados diferentes, el güey no se lo va a esperar y lo vas a terminar destronando. Y entonces, pues ya, el güey va a decir, oh, ese güey es muy bueno. Va a buscar tus estadísticas porque está emputado, porque lo mataste. Y ese tipo de cosas que la gente tóxica hace. Ja, lo bueno es que yo nunca he hecho eso. Pero bueno, vamos a continuar ya que tenemos este truco bien aprendido que es el pick shot. Segundo tip muy importante. Pato, ¿cómo enfrento a alguien cara a cara con escopeta? La manera incorrecta en la que lo harías, amiguito, es siendo como puto chinicuil, como puto sapo. ¡Deja de saltar! ¡Te van a reventar! Ahora, yo sé que muchos van a decir, Pato, es que yo cuando salto doy todos los tiros. Claro, yo lo entiendo. Hay gente que es muy buena haciendo flick shots. Pero, es cierto que pierdes consistencia en el aire. Entonces, si quieres dar más tiros críticos y eliminar a tu enemigo más rápido sin perder tanta salud, puedes hacer lo siguiente, como Nick Merckx. Nick Merckx lo que hace es agacharse y moverse en círculos, como pueden ver en pantalla. Ahora, ¿cuál es la clave también de la puntería de Nick Merckx? Que es una delicia visual. Cada tiro que da, apunta antes de disparar. A menos que de plano ya sea obligado a dar un flick shot. Si ya no puedes apuntar porque la situación se está poniendo peligrosa o necesitas saltar, hazlo, pero de preferencia no lo hagas. Para tener más consistencia y asegurar un poco más los tiros. Y, pues sí, lo que les decía que es muy importante. Siempre apunten entre cada tiro aquí. Como pueden ver, estoy haciendo flick shots a lo pendejo. Y sí lo mato, pero pierdo más vida que lo que perdería si lo matara agachándome con las técnicas del gran Nick Merckx o de Aidan. Realmente todos los jugadores pro hacen eso. Se mueven en círculos y se agachan. Yo lo que hago es una serie de tres movimientos. Apunto, disparo, me muevo a un lado. Apunto, disparo, me agacho. Y ya que estoy agachado vuelvo a apuntar y disparar. Aquí como pueden ver es agacharte, apuntas y disparas. Puedes combinar esta serie de movimientos. Pero siempre apunta y dispara. ¿Por qué? Porque esto asegura que vas a dar más tiros y que tus tiros van a ser más consistentes. Entonces puedes hacer eso. Te enfrentas a uno, te mueves a la izquierda, apuntas y disparas. Te agachas y ya cuando estás agachado apuntas y disparas. Y así sucesivamente hasta que ganes la batalla. Evidentemente para esto también necesitas puntería. Ahora, ya que dominamos bien y sabemos que no hay que saltar para dar tiros consistentes. Uno muy bueno. Cuando tenemos cobertura, ¿cómo podemos abusar del rival? Si te viene arrochando de frente, haces esto. Te vas hacia la izquierda de la pared. Luego sales a la derecha y disparas. Regresas. Entonces es derecha, apuntas, disparas. Izquierda. También lo puedes hacer sin apuntar. Ya que si te viene recto ya puedes más o menos medir la altura de la cabeza. Y por dónde está más o menos ubicado el que te viene a arrochar. Pero algo que sí es mejor. Y como siempre les digo, apunten y disparen. Este método es. Si tienes cobertura, te vas a la derecha, apuntas, disparas y te regresas a tu cobertura. De este modo todas las balas de tu rival van a reventar en la pared y no en tu cara. Y pues ya estás apuntando con cobertura y tienes más ventajas ante tu rival. Ese sería otro tip. Siempre que tengas un muro, haces como movimiento de derecha a izquierda. Entonces eso sería otro tip al que le vamos a estar dando cobertura, que ya vimos. Ahora, la hitbox que les mencionaba anteriormente, que es muy importante. Con esta escopeta, mi hermanazo, mientras y siempre y cuando estés apuntando, da igual si disparas directo a la cabeza o disparas al cuello. Los tiros siempre van a ser críticos. Entonces esto facilita mucho dar tiros críticos. Ya que da igual si tu puntito está en la cabeza o poquito abajo. Entonces de este modo, si tú siempre vas cazando el tiro a la cabeza, no importa si lo das un poquito abajo, porque ya tienes un tiro crítico asegurado. Aquí les estoy mostrando ejemplos prácticos. Entonces a lo que me refiero con esto es que ya no se frustren tanto dando a la cabeza. Si el tiro del aim assist o si están en PC lo apuntaron y está poquito al pecho, súbanlo tantito. Ya no den el flicazo hacia la cabeza. Si lo dan al cuello, aún así les va a dar un tiro crítico. Debido a que la dispersión de esta escopeta es como muy circular y es un círculo muy pequeño. Entonces si le das al cuello, lo que pasaría con la pompa es que muchas balas se van a ir a los lados y vas a dar un tiro más o menos bueno. Con esta, como los tiros van cerrados, se van a ir entre la cabeza y el pecho. Entonces vas a tener siempre un tiro de más de 100. Aquí como pueden ver, estoy dando tiros al pecho y a la cabeza. Y todos los tiros son críticos. Entonces da igual en qué momento los des o en dónde esté tu puntito, porque siempre vas a dar tiros muy buenos. Entonces esto ya es una ventaja porque ya no tenemos que ser 100% precisos en la cabeza. Simplemente con que le demos un aproximado del pechito a la cabeza ya tenemos tiros buenos asegurados. Así que eso es, creo que algo que no muchos sabían y que ya saben. Así que pueden abusar de esto en sus partidas públicas. Entonces pues sí, tampoco le den en la puta escápula porque ahí no lo van a matar. Que es, bueno, por el pechito. Entonces siempre recuerden, entre el pecho, el cuello y la cabeza, esas son las partes críticas. Entonces pues ya ustedes saben cómo abusar de esto, amiguitos. Así que el siguiente tip que vamos a estar viendo es por si ustedes se preguntan, Pato, ¿dónde debe de ir acomodada la mira? Siempre a la altura de la cara. Yo veo que muchos cuando están jugando siempre traen la mira al piso mientras van corriendo. Y no, esto está mal. Siempre hay que tenerlo a la altura de la cara. ¿Por qué? Porque si estás looteando una casa y tienes tu escopeta, siempre tienes que tenerlo a la altura de la cara. Porque si lo tienes abajo mientras looteas, si alguien te sale de la nada y tienes que dar tiros de pánico, esos tiros de pánico puede que te quiten 40 o 20. Si tu rival sí tiene a la altura de la cabeza su escopeta, su tiro de pánico te va a quitar 100. Y vas a decir, ¿qué pedo? Si yo disparé primero, esas veces que te roban así es porque no tienes tu mira a la altura de la cabeza. Entonces, pues, supongamos que tú le diste dos balas de 40, pero él te dio dos balas en la cabeza de 80, pues ya evidentemente vas a estar muerto. Entonces, nada más es subir la mira cuando vayas corriendo y ya. Yo sé que esto va a tardar en acostumbrarse, porque siempre la tenemos al pecho cuando corriendo, pero a la larga te va a ayudar. Entonces, si se preguntan, Pato, entonces, ¿ya nunca debo de saltar? Hay una opción donde sí puedes saltar, que es en un ejemplo como este. Cuando estés rocheando a alguien y que pues tengas que llegar a su plataforma o así, es muy válido rochear, ya que si estás arriba de él es más probable que des el flick porque vas a tener más campo visual por su parte superior. Entonces, esto puede ser una ventaja que puedes tomar. Es la única alternativa que yo creo que vale la pena realmente estar saltando cuando vayas a rochear a alguien de ese modo o de un modo similar. Pero cuando estés en batalla 50-50 de así de frente, no te lo recomiendo para nada. Y recuerden siempre apuntar antes de disparar. Esa va a ser la clave para que ustedes puedan dar sus tiros de escopeta así precisos y deliciosos. Entonces, gente, eso sería todo de mi parte. Espero que se le hayan pasado muy bien y pues que sobre todo hayan aprendido algo para dominar las escopetas. Yo creo que es algo con lo que todos están batallando últimamente, pero no es algo realmente difícil. Y una vez que puedes dominar esto y dominas ámbitos como la construcción, es cuando realmente ya puedes decir, ok, ya soy bueno, ya soy un poco mejor en el juego. Entonces, simplemente es algo que muchos no entienden porque casi todos están casados con lo de estar saltando y a cada rato estar dando flick shots como imbéciles. No, simplemente tómenlo un poco más ya con calma y ya que saben estos trucos, pónganlos en práctica poquito a poquito y van a ver que después les van a salir naturales y les van a salir mejor los tiros de escopeta. Espero que les haya gustado este video, gente. Un abrazo a todos hasta su casita. Si se sienten solos, recuerden que su amigo Pato siempre es su amigo, ¿no? Espero que les haya gustado el video y adiós. Cuídense todos. Gracias. 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 Gracias.